El que tenga algo que decir de nuestra función de boxeo del próximo sábado, que hable ahora o que calle para siempre. Me parece irreprochable la condición de calidad de la pelea que vamos a ver. Nicolás Walters, el de Jamaica, el precioso peleador de Ébano nacido en Montego Bay, arriesgando su invicto de 25 peleas contra el colombiano, cartagenero y bailarín Miguel Marriaga, también invicto en su caso en 20 peleas. Van a medirse en el Madison Square Garden. Invictos los dos, como dije, pero además con un duelo abierto y no cancelado desde que se enfrentaron en amateur y ganó Marriaga. Es decir, el que ahora no es favorito. Nicolás Walters está hoy entre los 15 mejores peleadores del mundo y mejorando. Conmocionó a la opinión pública del boxeo en sus dos peleas más recientes al derrotar por la vía rápida a Nonito Donaire y a Big Darcinian. Tiene 29 años de edad y 6 exitosos años como gran profesional del boxeo. Es un inquilino nuevo en el mundo del pugilato de alturas. Lo estamos conociendo, la verdad, pero sabemos ya con seguridad inabordable que es valiente, que es capaz de producir cosas especiales y novedosas en el ring y que está creciendo a buen ritmo. Esta pelea es clave para confirmar lo que hizo contra Donaire y contra Darcinian y dar otro paso hacia el sitio de los elegidos. Es, les digo por fin, el sueño hecho realidad para su padre, Job Walters, que fue un buen peleador local en Jamaica y que no cabe en su molde al ver que su hijo está haciendo mucho más de lo que él mismo hizo en el boxeo. Y es ya una estrella de alcance planetario. Amigos, me han escuchado muchas veces decir que al boxeo hay que ponerle historias. Nicolás Walters, Nicolás Walters tiene una historia luminosa y vale la pena que ustedes la conozcan. El sábado a las 22.35 en esta pantalla generosa para el boxeo con todo el equipo que ya conocen, que se llama el Box Azteca Team y que fiel a un juramento, a su público no le falla jamás. Muchas gracias Don Lama, ya saben la cita para la Casa del Boxeo este sábado 10.35 de la noche.